Bueno, es que a veces sí se pueden solucionar estos temas y muchas veces para poder afianzar el amor y poder sobrepasar esto, uno debe recurrir a los especialistas. En estos momentos nosotros vamos a conversar con la doctora Claudia Tazara para que nos comente un poco también acerca de estas relaciones. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. La primera pregunta, ¿cuándo uno se da cuenta que su relación se vuelve tóxica? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Mira, en realidad al inicio no hay una señal específica cuando empezamos una relación que nos diga que esta persona nos va a generar un riesgo en un futuro. Toda relación siempre empieza con romanticismos, cariños, son amables, va a ser que esta persona crea que su pareja le va a solucionar la vida y que no hay ningún problema. Pero poco a poco después de haberse ganado esa confianza ya empieza a cambiar esta relación, ¿no? Empieza un poco más de control, control en las llamadas telefónicas, control en los amigos, control en las familias, en los gustos, en las actividades que no se hace en pareja, en cómo vestirse. Y poco a poco va invadiendo, digamos, la vida de la persona, ¿no? Es algo de la noche a la mañana que se va dando de a pocos. Y que al inicio obviamente es difícil de reconocerlo porque esta persona se enamoró de alguien que fue cariñoso, romántico, amable, para luego no darse cuenta que va tomando parte de su vida, va controlando su vida, ¿no? ¿En qué momento, cuáles son las primeras señales también? Por ejemplo, usted me dice, empiezan a controlar tal vez el teléfono o empiezan a controlar los amigos. Es ahí cuando yo, en el primer control, debo o hablar o terminar, ¿qué hacer, no? Claro. A ver, si hablamos de tipos de relación tóxicas, en realidad, porque ahí se puede presentar estas relaciones de varias formas, ¿no? La primera y la más común es cuando hay un apego en la persona, ¿no? Es decir, que una de ellas decide y tiene el control de la relación. Y la otra pareja está subordinada a ella. Otro tipo es, por ejemplo, cuando una relación de pareja cumple la función de llenar o completar un vacío que existe ya en la persona, ¿no? O sales de una relación y piensas que estando con otra, pues, vas a olvidar. Y tiendes a repetir los mismos errores de la relación pasada, ¿no? Otra característica es que ambos, una de las parejas idealiza a su pareja. O sea, tiene expectativas altas o idealiza a esta persona y piensa que en un futuro va a cambiar o que va a moldearlo a sus gustos o preferencias. Entonces, o otras características que hacen, por ejemplo, tener, digamos, el romanticismo, ¿no? Pensar en que existe este amor romántico, que todo es posible y que tarde o temprano, pues, las cosas van a volver a ser como fuera en un inicio. Entonces, es muy difícil en sí cuando una persona está inmersa en una relación tóxica porque no cree que su pareja la pueda controlar y piensa que tarde o temprano va a cambiar y las cosas van a funcionar. Hay una esperanza, digamos, irracional en pensar que esto va a cambiar. Y es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando vemos algunos detalles que nos aísla, que cambian nuestros gustos, nuestras preferencias, y nosotros tampoco no nos sentimos cómodos porque nos sentimos sometidos y ambas partes de esta relación sufre. Sufre un desgaste emocional, ¿no? Y este desgaste emocional es porque tratan de convencerse que la relación se puede salvar, que la unión se puede salvar. Hemos visto parte, creo, de lo que usted menciona en la relación de Silvia Cornejo. Ella lo ha perseguido. En realidad, es una relación que parece que no está bien hace tiempo. Sin embargo, tratan y tratan de mantenerse unidos. También forma parte, no sé, el ambiente de amigos o el grupo de familia. ¿Parte de esto para que uno pueda darse cuenta y crear conciencia de que es hora, tal vez, de separarse y llevarse mejor como amigos? Claro, lo importante siempre en una relación es poner acuerdos. Si es que en una pareja no hay acuerdos, digamos, a los acuerdos que me refiero es acuerdos en la manera como se va a llevar la relación, en poner qué cosas nos gusta y qué cosas no, y poder respetarlos. Y si estos acuerdos ya no se están extralimitando y no los podemos controlar, entonces es importante mirar qué está sucediendo y ver si es que necesitamos un tiempo fuera, o sea, terminar una relación o conversar o asistir a una terapia de pareja también, ¿no? Claro, esta es una co-dependencia, doctora, tal vez. ¿Se vuelve uno co-dependiente? Muchas veces uno se vuelve dependiente porque piensa que esta persona te va a ayudar o hay personas que no les gusta incluso estar solas o se creen incapaces de poder enfrentar la vida solas sin una pareja, ¿no? Hay muchas, digamos, hay muchas razones por las cuales algunas personas permanecen en una relación tóxica. Puede ser también que hay otras personas que puedan tener una baja autoestima y sientan o no sientan que pueden ser amadas o queridas por otras. Incluso a veces hay personas que no saben lo que quieren en la vida o no saben qué tipo de relación quieren, entonces aceptan cualquier relación pero no se valoran a sí mismas y no aceptan o no buscan lo que realmente quieren o lo que realmente les va a hacer feliz, ¿no? Muchas gracias, doctora. Socialmente también. Doctora Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por todos los consejos. Muy importante esto que usted menciona, el autoestima, el quererse y aceptarse a uno mismo tal y como es y esperar que así sea amado con defectos y virtudes. Muchas gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros y vamos a cambiar radicalmente.